En 2024, Bitmakers celebra su 40 aniversario. Desde el inicio, nuestra empresa ofrece soluciones en automatización industrial, basadas en equipos Keyens, líder tecnológico mundial. Cumplimos 40 años al servicio de nuestros clientes, siendo el objetivo prioritario alcanzar su satisfacción. 40 años comprometidos con la optimización y eficiencia de los procesos productivos de nuestros clientes, con el objetivo de mejorar su competitividad y resultados empresariales. 40 años de esfuerzo, constancia y versatilidad para acompañar en todo momento a nuestros clientes en el desarrollo de sus nuevos proyectos empresariales. 40 años actuando en el presente con visión de futuro. En Bitmakers estamos orgullosos del modelo de empresa y de trabajo desarrollados desde nuestros inicios en el año 1984, los cuales se han confirmado modelos de éxito. Esto se ha reflejado en un crecimiento ininterrumpido con un equipo de más de 85 personas y la apertura de 10 delegaciones para dar un servicio más cercano y personalizado a nuestros clientes. Hemos sido reconocidos como una de las empresas más solventes de España, según Dan Amprastret y Accessor, y seleccionada por Cepime como una de las empresas líderes en crecimiento. Somos el distribuidor oficial y exclusivo de Keyens en España. Keyens es uno de los principales fabricantes japoneses de equipos de automatización industrial y es reconocido como líder mundial, con una amplia gama de soluciones para Detección, Trazabilidad, Inspección por Visión Artificial, Medición sin Contacto, Seguridad Industrial, Control de Estática y Metrología Dimensional de Alta Eficiencia. Los equipos Keyens no solo satisfacen las necesidades actuales de los clientes, sino también las futuras, en todos los sectores industriales y de I+.D. automoción, metalurgia, alimentación, envase y embalaje, farmacéutica, electrónica, aeronáutica, construcción, fabricantes de maquinaria, logística e I+.D., siendo un referente en innovación y excelencia. En Bitmakers estamos muy satisfechos de poder ofrecer toda la gama de productos de Keyens y nos orgullecemos de nuestro soporte altamente especializado. Nuestros clientes se benefician de trabajar directamente con nuestros ingenieros de venta y de soporte con una amplia experiencia, que les ayudan a resolver sus aplicaciones e innovaciones para que obtengan las soluciones más adecuadas, innovadoras, fiables y eficaces a sus necesidades de automatización. Bitmakers es tu socio de confianza en automatización industrial. 40 años de experiencia nos avalan. 40 años innovando en automatización industrial.